La reunión de aficionados a los carros en California terminó en caos. Una camioneta negra y un carro blanco realizaban maniobras cuando el conductor del carrito perdió el control y se estrelló contra cientos de espectadores. El evento es ilegal. La multitud se dispersó en cuanto llegó la policía porque sabían que iban a haber arrestos. Los heridos fueron llevados al hospital por cuenta propia porque también tenían miedo de ser detenidos. Gracias por ver el video.